Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, continuando con lo que estuvimos viendo ayer para la instalación de Windows 10 de una máquina virtual ya abrimos el VirtualBox si no lo descargaron hay un video de los inicios del canal donde explica cómo descargar el VirtualBox si tienen alguna duda, si no, nos dejan un comentario que nosotros les explicamos nuevamente cómo descargarlo bien, abierto el VirtualBox, vamos a ir a nueva acá vamos a darle un nombre como verán acá abajo tiene un botón que dice modo guiado o modo experto cuando se carga vamos a ponerlo en modo experto, acá el nombre vamos a ponerle Win10 verán que ya pone qué sistema operativo va a ser tamaño de memoria, nos dice que seleccionemos qué memoria queremos le vamos a dar 4 GB para no tener problema le vamos a dar crear nombre del archivo nuevamente, pero la ubicación nosotros la vamos a cambiar y la vamos a hacer en el disco E donde tengo los virtuales, vamos a guardarla ahí bien, acá ya le dejamos así, VirtualBox This Image como está, reservado dinámicamente y le damos crear como verán acá ya apareció la unidad, la máquina virtual es importante que chequeen acá en configuración antes de iniciarla configuración, vayan a sistema y acá en orden de arranque chequeen que está la unidad óptica si quieren pueden sacar el ticket, porque no lo vamos a usar chequeen importante que esté la unidad óptica bien, le damos a aceptar y vamos a darle doble clic para iniciar o el botón que está acá que dice iniciar vamos a darle doble clic ahora luego de que inicia, puede saltarle este cartel o no si no salta este cartel, vamos a darle cerrar vamos a hacer de cuenta que me haya saltado y acá donde dice máquina perdón, en entrada no, dispositivo, disculpen unidades ópticas, seleccionar imagen de disco, bien y acá nosotros vamos a seleccionar el Windows ISO que fue que descargamos ayer en el video de cómo descargar el Windows 10, bien si no pueden buscar el video anterior que verán en este, cómo descargarlo le damos a abrir y ahora le vamos a dar que reinicie máquina, reiniciar bien aceptar ahora sí, debería ya comenzar con la instalación de Windows 10 perfecto lo que vamos a hacer ahora va a ser instalar de cero en una máquina virtual en Windows 10 vamos a seleccionar el idioma español, España acá vamos a cambiarlo a español, Uruguay tecla, está bien siguiente instalar ahora recuerden como les dije que esto es una versión de 180 días así que la vamos a dar acá no tengo clave del producto cuál vamos a instalar vamos a instalar un Windows 10 Pro así nos va a permitir hacer más pruebas de las que queremos hacer si ponemos un Home las pruebas que podemos hacer son muy pocas entonces vamos a dejar un Windows 10 Pro y en este vamos a poder ejecutar más yores pruebas siguiente aceptamos los términos siguiente acá la vamos a dar personalizada y como verán lo único que nos aparece son los 50 GB que acabamos de recortar como bien dice del disco para esa unidad que creamos bien siguiente seleccionamos siguiente bueno ahora yo obviamente voy a pausar el video porque no sé si no van a tener que esperar todo este tiempo bueno continuamos terminó terminó la instalación ahora vamos a seleccionar la región donde estamos estamos en Uruguay vamos a darle que sí la distribución del teclado vamos a seleccionar español le damos que sí le damos omitir ahora una segunda distribución bien como quiere realizar la configuración acá empezó vamos a darle configurar para el uso personal igualmente todas estas configuraciones nosotros después las podemos cambiar bien o sea no hay configuraciones de estas que luego ya sean sí o sí de esta manera o sea todas las podemos cambiar luego según el uso que le vayamos a dar configurar para el uso personal vamos a darle ahora siguiente bien crear cuenta acá nos pide para crear una cuenta ya sea de Hotmail o de Gmail se puede agregar cualquier cuenta pero vamos a darle crear cuenta sin conexión eso es muy importante cualquier equipo lo recomendado es crear una cuenta local no una cuenta en un servidor de mail así que vamos a darle cuenta sin conexión bien el nombre vamos a ponerle admin no más siguiente y vamos a crearle una contraseña siguiente confirmar la contraseña bien pregunta de seguridad vamos a ponerle la ciudad en que naciste Montevideo bien ahora sí bueno elegir la configuración de la privacidad para el dispositivo reconocimiento de voz vamos a dejarlo así después podemos probar lo que es el Cortana como se usa y las funciones que nos permite realizar ¿si? bien encontrar el dispositivo vamos a darle que no igualmente es un dispositivo sin GPS así que tampoco lo va a encontrar ubicación le vamos a dar que no datos de diagnóstico enviar todos los datos de diagnóstico básicos conjunto de información si vamos a verlo completo vamos a dejarle que los envíe bajamos un poco entrada manuscrita y escritura envía los datos de escritura mano y teclado no tenemos así que vamos a darle que no ID de publicidad las aplicaciones pueden usar el ID de publicidad para proporcionar anuncios más personalizados no queremos anuncios datos de diagnóstico enviar los datos de diagnóstico vamos a dejar sí experiencia personalizada permite que Microsoft ofrezca experiencias personalizadas basadas en los datos de diagnóstico que hayas elegido vamos a darle que no vamos a dejarlo que no esto cada uno puede leer y evaluar a ver qué es lo que más le conviene si aceptado tal como les decía esto es una máquina que estamos creando como para poder hacer pruebas bien para empezar con el curso de informática de reparación y instalación de sistemas acá no vamos a ver nada de hardware en sí más que una instalación de drivers o algo de eso pero la idea sí es crear una máquina virtual que todos tengan y ir siguiendo el curso con una máquina virtual para poder ir haciendo las pruebas que vamos que vamos a ir mostrando en cada video que es la manera de que les quede a todos mejor lo que vamos viendo si la idea es en un par de videos capaz que en unos 10 videos empezar con el tema de Windows Server 2016 o Server 2012 vamos a ver que instalamos cualquiera de los dos son muy similares tienen algunas variaciones pero muy pocas en sí a nivel de sistema y para ver las funciones da igual cualquiera de los dos que sea así que por el momento no sé cual vamos a instalar pero da igual sí como les digo por lo menos vamos a tener unos 10 videos de Windows 10 en los cuales vamos a ver detalles de redes algunos detalles básicos de redes que se necesitan saber configuraciones de drivers los antivirus los temas de seguridad algo de Firework algo de las excepciones de los Firework vamos subiendo un poco eso la administración del equipo de las unidades luego de ver todo eso un poco nos vamos a meter un poco en server y vamos a ir ir para adelante ir para atrás con el Windows 10 y el Windows Server a la par para las funciones que vayamos bien pero ya les digo si pueden crear las máquinas virtuales sería lo mejor porque es la manera de aprender realmente de irlo haciendo y que les quede que les quede bien bien bueno acá como verán ya la instalación del sistema terminó nos abre el Edge vamos a cerrarlo seguramente bueno ahora no precise driver ya que es una máquina virtual a ustedes les pase lo mismo y no precisen los drivers porque los toma del sistema operativo de ustedes bien como verán acá ya quedó levantado el sistema vamos a mover un poco la ventana acá abajo verán que muestra que tiene el disco que está usando la red que tiene los USB activados aunque ahora marca que no hay ninguno tiene la salida de sonido etcétera para guardar esto lo que hacemos es archivo o vamos a mejor a máquina apagar bien ahí vamos a apagar el equipo ya queda la unidad guardada luego simplemente cuando la queramos abrir volvemos a abrir el VirtualBox y al abrir el VirtualBox nos da para seleccionar que máquina virtual queremos levantar seleccionamos la que queramos levantar y simplemente ya carga nuevamente bien acá le damos doble clic y volvería a iniciar la máquina ya en corto tiempo no va a demorar tanto bien bueno se va hasta el próximo video espero que les sirva nuevamente no olviden si tienen alguna consulta que les quedó alguna duda alguna función o algo aunque no vimos muchas funciones ahora pero si les queda alguna duda pregúntanos bien hagan su comentario que intentaremos contestar lo antes posible bueno los invitamos nuevamente si no estás suscrito todavía que te suscribas al canal que nos des un poco de apoyo y bueno que comenten lo que les gustaría ir viendo y eso si bueno se va hasta la próxima muchas gracias 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 por ver el video.